Te quiero Tú me escribes que es mucho tiempo No quieres esperar más, se acabó Te quiero, sí Te quiero, no, no Te dice mi corazón Eres mi amor Te quiero, sí Te quiero, te quiero, te quiero No, no Te dice mi corazón Eres mi amor Dice No quieres saber, te quiero A mi parte Tú me dices que Hace un tiempo Me estás esperando ¿Qué pasó? Te quiero, sí Te quiero, no, no Quizás mañana sé si eres mi amor Ey, dime ya, ¿sí o no? Que yo no sé, si sí o no Yo te quiero, yo te quiero, vente Quizás mañana Sí o no, mañana No es verdad, por favor Te quiero, sí, te quiero, sí Te quiero o no No, no, no Quizás mañana sé si eres mi amor Ay, 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 ay Te quiero, sí Te quiero o no, no Quizás mañana sé si eres mi amor Te quiero, sí, sí Te quiero o no, no, no Quizás mañana sé si eres mi amor Ay, 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 ay Tú escribes, no puedo más, me amas, sí o no Tú me escribes que es mucho tiempo, no quieres esperar más, se acabó Te quiero, sí, sí, sí o no, 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 no Dices no quieres saber, te quiero a mi par Tú me dices que hace un tiempo me estás esperando ¿Qué pasó? Te quiero, sí Te quiero, no, no Quizás mañana sé si eres mi amor Ay, 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 ay Hey, dime ya, sí o no Que yo no sé, sí, sí o no Yo te quiero, yo te quiero, vente Quizás mañana Sí o no, mañana, 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 mañana Sí o no, te quiero, sí, te quiero, sí Te quiero, no, no, no Quizás mañana no sé si eres mi amor Ay, 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 ay Te quiero, sí Te quiero, no, no Quizás mañana no sé si eres mi amor Te quiero, sí, sí Te quiero, no, no, no Quizás mañana no sé si eres mi amor Ay, 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 ay Tú me escribes que no puedo más Me amas, sí o no Tú me escribes que es mucho tiempo No quieres esperar más, se acabó Te quiero, sí Te quiero, no, no Te dice mi corazón Eres mi amor Te quiero, sí, sí Te quiero, te quiero, sí